Te he venido suponiendo En todos los días que me faltan Tal cual si pudiera verlos como son Solo quiero resumirte que al principio Te pensaba y que hoy contemplo en ti La costa donde voy Si te cuento que esta unión de dulce y sal me sujetó Y otras cosas parecidas que me envuelven Y me dan de imaginar Es que me deleito tanto Escuchándome inventarte en mi prisión Es mi sueño preferido No quisiera un día notar Que este encuentro no me sucedió jamás A mí que vuelvo a amanecer para tu aliento Muchas más veces de las que hubiera confesado ayer Que despido al sol poniente Cuando he contemplado el siempre de tus ojos Y por fin comienzo a ver Que estoy dejando de callarte Te amo Que me detienes la respiración Ya traen mi vida a tus puertos tiranos A donde siempre apuntó mi amante embarcación Mi existencia el pescador que a diario le tendió a la vida Su resplandeciente redes de ultramar A donde arde el astropoeta Que se ilumina a sí mismo Y viaja y sueña En su eterna senda solar Lugar de brisa, oleaje y días añis Que siempre estaban conduciendo a ti Que siempre fueron signos invisibles Cursos intrazables A través de mí Toma el timón de mi barca Y el oriente de mis velas En tu tierra firme dame una señal Sé mi faro por las noches Déjame arar con mi quilla en tus arenas Remontar tu manantial Si aguas adentro en tus labios me pierdo No me es posible llegar a volver Me internaré en tus senderos secretos A explorar tus fuentes Tus selvas, tu ser Entre pairos y derribas Por los mares de mi vida Hoy me veo siempre Hoy me veo siempre jugando a ti. Hoy me veo siempre jugando a ti. Hoy me veo siempre jugando a ti.